Hola, soy Lorely Nuño, agente inmobiliario de Coldwell Banker. Y hoy les voy a hablar acerca de por qué sí venía a vivir en la Ribera de Chapala. Y como primer punto está la parte de la seguridad, que podemos ir a caminar al malecón, a la ciclopista y a los parques. También los niños pueden salir a jugar a la calle y podemos ir a dar una excursión al cerro. Punto número 2 está la parte del clima, es uno de los mejores atractivos que tenemos aquí en la Ribera. Lo podemos disfrutar durante todo el año porque no es ni muy frío ni muy caliente. Punto número 3 está la parte cultural, tenemos durante todo el año festivales, carnavales y fiestas patronales. Y punto número 4 está la parte de la calidad de vida, sobre todo en las distancias. Las distancias son muy cortas, no tenemos el tiempo contado. Nos podemos mover tanto en automóvil, transporte público, ciclovía, en bicicleta e inclusive hay quienes se transportan hasta en caballo. Y como último punto, la parte de tener cerca al lago y poder disfrutar de tus deportes acuáticos favoritos, como es el kayak, te puedes llevar tu paddle, el velerismo, esquí acuático, entre otros. Te repito, mi nombre es Lorely Nuño, soy agente inmobiliario de Coldwell Banker. Si estás interesado o interesada en vender o comprar una propiedad aquí en la Ribera, yo con mucho gusto te puedo ayudar. Gracias. 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 Gracias.